¿Qué es la realidad que las mujeres del mismo sexo se pueden casar, que pueden desarrollarse como madres? Y que el hecho de que hoy se abra este tema nos hace ser más partícipes en un tema tan relevante y tan del día a día. Entonces hoy tener la posibilidad de que una mujer o una pareja acuda a un centro de reproducción o con su médico especialista que la pueda apoyar con las técnicas con las cuales se puede lograr concebir es un paso adelante. Hacer una inseminación intrauterina que consiste en estimular el ovario, preparar el endometrio, la parte interna del útero y hacer una inseminación intrauterina, es decir, seleccionar una muestra de banco con las características que así se deseen o bien alguna donación de muestra de semen de algún conocido de la pareja. La siguiente opción que existe es la reproducción asistida de alta complejidad como es la fecundación in vitro. Lo que consiste en estimular al ovario, obtener los óvulos de la mujer, fecundarlos fuera del cuerpo humano y generar la formación de embriones. Existe una técnica aledaña que se puede utilizar junto con la fecundación in vitro que es el hacer un estudio genético preimplantatorio o pregestacional en donde se genera el embrión. Esta técnica es muy recomendada en pacientes que rebasan los 35 años de edad. Desafortunadamente en nuestro país, porque se tienen que asignar recursos a otros temas más primordiales, la reproducción asistida no es el tema primordial. Claro que existen técnicas de reproducción asistida, pero tengo entendido que la inmensa mayoría de las veces son para parejas heterosexuales. En México, el primer bebé nació en 1986. En México hace muchos años que se hacen esto. Hace más de 25 años que esto se hace en la Ciudad de México.